¡Qué atrevida! Janet García posó con poca ropa para una portada de revista Janet García. La presentadora del programa de Televisa, nuevamente ha dejado enloquecidos a sus millones de seguidores en Instagram. Y esto es debido a una publicación que hizo en su cuenta oficial, demostrando una vez más porque es una mujer muy hermosa. Conocida por ser la «chica del clima» en México, Janet García se encuentra inmersa en sus nuevos proyectos en cine, pues ahora se encuentra promocionando el próximo estreno de la película. ¡Bellezonismo! Dicho proyecto ha dividido opiniones y han comentado los usuarios que sólo verán a la conductora de Televisa por sus atributos y no por su talento de ser actriz. Janet García a pesar de las críticas que le han enviado los seguidores, no pierde la oportunidad de defenderse y lo hace con nuevas publicaciones en Instagram. ¿Te puede interesar? Galilea Montijo pone en su lugar a Janet García y le deja en claro que ella es la reina la conductora de Televisa Janet García. Compartió una instantánea en la cual aparece en la portada para una revista, de inmediato los caballeros quedaron emocionados al ver a la actriz luciendo un micro atuendo muy seductor y luciendo unas alas de ángel. Janet García aparece con poca ropa en una portada de revista Janet García mencionó en la publicación, Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Comings un arroba bellezonismo. Los fans de Janet García empezaron a enviarle diversos mensajes para desearle mucho éxito en el estreno de su película que será lanzada el próximo 12 de julio. Mientras que algunos empezaron a criticar a la presentadora de Televisa, ahí dice que solo para gente guapa, o sea que va a hacer un fracaso en taquilla, Tu sueño hecho realidad, una película donde sales con poca ropa. Let's blockades, ¿guay?